Buenos días, un año más. Estamos en nuestras jornadas culturales en el Colegio Santo Domingo de Navia. Como ya es tradición en nuestro colegio, al finalizar el segundo trimestre, programamos, al terminar el segundo trimestre, con unas jornadas culturales. Cada curso lo hacemos en torno a un tema. Este curso se decidió, desde el Departamento de Ciencias, hacerlo en torno al mar. Y decidimos llamarlas El Mar Nuestro Tesoro, porque nos pareció un tema interesante. Y que, a la vez, todos los departamentos de lingüísticos, de artística, de educación física, podían hacer actividades relacionadas con el tema. Hoy es nuestra cuarta jornada y concluimos ya con las vacaciones, además, que comienzan hoy también. Y, bueno, estamos muy satisfechos hasta ahora de todo lo que llevamos realizado en las tres etapas, tanto en infantil, primaria como secundaria. Los colaboradores han participado estupendamente y les estamos muy agradecidos. Y, bueno, os contamos así un poquito, pues que empezamos, como no puede ser de otra manera, con el pregón de las jornadas culturales. Y tuvimos la gran suerte de contar con Luis Laria, que sabe que es el presidente de Cepesma. Y, bueno, pues dio un discurso muy bonito y muy didáctico para los alumnos. Y hay estudios presentes, pues, todos, todo el colegio. Se entregaron también ese día los premios que organiza la Asociación de Padres de nuestro colegio, de dibujo en torno al tema. Ese día, pues, le dedicamos a ambientar los pasillos, que, como se puede ver, están muy chulos, las clases. Y, bueno, tuvimos la suerte también de contar con una cuenta cuentos en infantil y en primaria. Y, bueno, pues, la jornada salió todo muy bien. En secundaria también ahora Isabel nos contará si hubo actividades programadas conjuntamente para secundaria, primaria e infantil, y algunas específicas para los mayores, que nos cuenta la directora de secundaria, Isabel. Hemos tenido también, hemos visitado, hemos salido a salidas didácticas. Una de ellas ha sido al Cepesma y al Parque de la Vida, de Luarca, de Valdés. Y muy bien, preciosa la salida y muy didáctica, además. Y luego hemos tenido la suerte de contar, pues, con colaboradores. Bueno, pues, ha venido César, César Iglesias, ha hablado de la rula, han venido a hablarnos de, a ver que no me deje nada, han venido a hablarnos de la pesca submarina, que también fue muy bonito, Manuel. Hoy hemos tenido todo el día dedicado a los deportes, en primaria e infantil. Y, bueno, pues, han venido de Remo, de Piragua, de esto, de Vela. Y ahora vamos a tener, para finalizar también una charla, sobre el descenso de la Ría de Navia. Y, bueno, pues, la verdad es que todas las actividades nos parecen muy didácticas, pues, precisamente para eso se hace, no es para pasar unos días, lógicamente, es para que los niños aprendan. Y desde los distintos departamentos, como os decía al principio, pues, se colabora. Y, bueno, pues, la verdad es que estamos muy satisfechos. Los niños disfrutan muchísimo. Con el teatrillo que los profesores han improvisado de primaria, pues, ha sido una locura para ellos. Y, bueno, en secundaria también, pues, han hecho muchas actividades, que nos cuenta también Isabel. Bueno, pues, como dijo mi compañera Ángeles de primaria, ha habido actividades, pues, para todas las etapas. Y algunas han sido en conjunto, pues, así que no las vamos a repetir, como la del pregón, etc. Luego, específicamente para secundaria, hemos tenido salidas culturales, de visita a las Termas de Gijón y al Perrománico de Oviedo. Otras ya más marítimas, digamos, como la ruta cartográfica de la Costa Naviega, donde los alumnos, pues, realizaron un mapa de la zona de la ría, de la poza, de la playa de Navia. Y también salida de educación medioambiental para la recogida de plásticos y de residuos que no son biodegradables, porque parte del sentido que le queremos dar a esta Semana Cultural es un aspecto medioambiental y concienciar a los alumnos de que tenemos que cuidar nuestras costas y nuestros mares. También ha habido otra salida cultural al Centro de Experimentación Pesquera de Gijón y, bueno, luego otras actividades ya propiamente en las aulas o en las dependencias del centro, como han sido, pues, trabajos de investigación sobre los pueblos costeros del occidente de Asturias, desde Puerto de Vega, Luarca, Ortiguera, Castropol, bueno, etc. Hemos tenido películas temáticas, que en este caso ha sido La aventura de Winter el delfín, exactamente, y se ha realizado un cineforum sobre el tema porque implicaba también muchos valores humanos, sobre la discapacidad, etc., y entonces nos ha parecido un tema muy interesante para relacionarlo con el mar. Hemos hecho webquest, que es lo que se conoce popularmente como búsqueda del tesoro, que es buscar información por Internet sobre un tema para llegar a unos resultados. Y también hemos tenido las charlas, las mismas que hubo sobre la pesca submarina y sobre la rula, y luego otra más, de un capitán de la marina mercante, Julio César Suárez, la acabamos de tener, pues, hace un momento, y documentales sobre otros mares y sobre otras especies, digamos, animales que ellos no conocían porque no son las propias del Cantábrico, incluso del Índico y de otros océanos. También se hicieron fichas de los mismos y, pues, ahora estamos esperando, pues, las entregas de premios, tanto de infantil, de primaria como de secundaria, los premios literarios, de relatos, porque los premios de dibujo ya fueron el primer día junto con el pregón. Y yo creo que no se me queda nada. Ah, bueno, el taller sobre el mar, relacionándolo con la salud y todos los beneficios del mar para nuestra vida. Total, pues, desde infantil, primaria y secundaria, todos los alumnos participaron. Además, no había, no tenía por qué ser el mismo tipo de relato, podía ser, pues, poesía, incluso, no sé, alguna canción, si se quería, podía ser narrativa, obra de teatro, lo que se quisiera. ¡Vada! También, claro, también empieza por lo que estamos alemando. ¡Mario! 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 ¡Maria! ¡Mario! 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 Bueno, vamos, todos los premios de la salida premios del serio de educación primaria. ¡Mario! 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 ¡Gracias! Tú te apuntas al piragüismo y después no quieres ir a las competiciones con otros. Bueno pues, nada, te pierdes que ir a competir, que es lo más bonito. Pero bueno, si tú lo decides así, pues no vas a competir. Yo siempre quiero hacer piragüismo. Ir a las competiciones, al final, es la salsa del entrenamiento. Vas a competir más con tus compañeros en la camioneta, en el autobús. Hola, buenas. Estamos celebrando la Semana Cultural en el Colegio de Santo Domingo con unos chicos entre 7 y 15 años, cálculo que tienen estas edades. Y en estos momentos estamos haciendo una sesión informativa sobre vela. Hicimos unas pequeñas proyecciones muy resumidas sobre la aventura de la vela. Y ahora, a continuación, vamos a hacerles una demostración y van a hacer un concurso de nudos. La verdad que están muy contentos, los veo muy contentos. Creo que han entendido un poco esta sesión, esta sesión informativa. Y también estamos haciendo algunas proyecciones sobre el mundo de la regata, para que ellos puedan ver cómo se inicia uno en este deporte. Entonces, quedaría algo así, como esta vuelta, es lo que llamamos el cote, ¿no? Tenéis ahí en el papel cómo se hace. Y en un cabo es importante, pues, cuando uno tiene una cuerda larga, hay una parte que se llama firme, que es donde va la cuerda larga, y otra, chicote, que es donde tú amarras y mueves el chicote y el firme, pues, es el que va a la lancha, ¿no? Gracias. 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 Bueno, pues, como estamos en la Semana Cultural y el lema de este año es el Mar Nuestro Tesoro, los profes de primaria y algún profe de secundaria también tuvimos idea de dar una sorpresa a los más pequeños, a los alumnos de infantil y de primaria, y decidimos, pues, montar la marimorena, haciendo un teatrillo aquí que inventamos nosotros mismos de piratas. Ellos no sabían nada, ni siquiera estaba en el programa que mandamos a las familias, precisamente para que fuera una sorpresa. Y entonces, bueno, pues, el tema es que aparecimos reclutando grumetes, buscando, pues, eso, tripulación para nuestro barco porque necesitábamos más gente. Los subimos aquí, se encontraron una panda de borrachos piratas durmiendo, los despertamos y les hemos puesto las tres pruebas del código pirata para ver si son dignos o no de unirse a nuestra tripulación. Y las tres pruebas, lógicamente, las superan con notable honor y pasan a ser piratas y están contentísimos. Además, inventamos una canción con arreglos también de los profes, con acordeón y demás, y les encantó. Y ahora estos días en el patio lo único que se oye cantar es el sufrirás, morirás, pero no me vencerás, vamos. O sea que están encantados los chavales. Y nosotros también de hacerlos sonreír y participar y de divertirnos con ellos. Lo que prefiero es que estar aquí en el colegio de Santo Domingo, pues, que a mí me encanta. Yo también fui alumno del colegio de Santo Domingo y mis hijas también, como dijo Julio. Yo estoy completamente encantado de haber estado y muy orgulloso de haber sido un alumno del colegio de Santo Domingo. Como también lo soy, estoy muy orgulloso también de pertenecer a lo que es el descenso Nado de la Ría de Navia. Porque no solamente es hacer una prueba que dura un día en el que, bueno, unos nadadores se sienten muy a gusto, sino que es también promocionar el pueblo, ayudar a que se nos conozca en todos los sitios y, como veréis, nos conocen. Y, bueno, pues sacar adelante una prueba de natación, natación de aguas abiertas. ¿Sabéis lo que es natación de aguas abiertas? Es aquella que no se hace en una piscina, sino que se hace, pues, en la mar, en el río, en una ría como es el descenso. Pues, bueno, un poco es eso lo que es el descenso Nado de la Ría de Navia. Pertenecer a la organización del descenso Nado de la Ría de Navia, como os dije antes, es un orgullo. Y supongo que alguno de vosotros, de alguna manera, en algún momento, pues, también habrá hecho alguna pequeña colaboración. Y cuando vayamos a organizar el siguiente, pues, seguro que alguno de vosotros, si aparece por allí, por la oficina, va a sentirse también parte de la organización y va a tener un trabajo más grande o más pequeño, pero igual de importante, del que hace Juan, que es el alma de esta historia, o del que hago yo, del que hacen un montón de personas más. Porque no creáis que los que hacen el descenso son los dos cascas, como Juan y como yo. Ahí hay gente muy joven, hay chicos y chicas como vosotros, los hay un poco más mayores, pero todo el mundo apoya el hombro ahí y aporta su granito de arena para que una prueba de esta categoría, que veréis que es una prueba que tiene más categoría que a lo mejor de lo que vosotros pensáis, que se realice todos los años y que lleve 54 años haciéndose ininterrumpidamente. ¿Qué es lo que es el descenso? A ver, ¿se atreve a decirme lo que es el descenso? ¿Tú? Cuando muchos nadadores bajan al día de... ¿Tienes claro que es una prueba de natación? Sí. Más o menos. ¿A qué el otro? No es una prueba de natación, porque también se hace un descenso de bicicleta, de muchas más cosas. Bueno, yo creo que es una bajada, algo así, una bajada que en competición creo que llega antes de ganar, pero también... Tú tienes que ver el vídeo después para entenderlo bien. ¿Tú qué crees que es? Yo creo que es una bajada con cierta de natación bajar cuando la marea va bajando. Bueno, tenéis la idea clara de que es algo de natación. Es más cosas. Vamos a ver qué son más cosas. Y esto, esto puede ser muchas cosas, pero yo os voy a decir lo que es. Es una foto tomada, es en un ayuntamiento, y aquí una camiseta a caja duro, por tanto, un ayuntamiento de Castilla y León, que es lo de elaboración del programa electoral para las elecciones municipales. Están ahí los aspirantes a ser elegidos preparando el programa electoral. Tampoco puede tener mucho que ver con el descenso. Esto, supongo que sí sabéis lo que es. ¿Quién sabe lo que es eso? Una foto. ¿Una foto? ¿Pero una foto de qué? De un cuadro. ¿Y un cuadro? ¿Sabes algo de ese cuadro? No. ¿Nadie sabe nada de ese cuadro? Ese cuadro está, es un mural realmente, en Roma, en la Capilla Sistina. Es una pintura muy importante, de Miguel Ángel, que se llama La creación del hombre. Está, mira, la de azul sabía lo que era. ¿Tú sí lo sabías? ¿Y qué es? La creación del hombre, Dios creando a Adán, y simboliza, cuando se va a tocar las manos, es el momento en que le infunde el alma. Es la representación de Miguel Ángel de la creación del hombre. No creo que tenga mucho que ver con el descenso tampoco, ¿no? Esto también puede ser muchas cosas, pero es realmente un meeting de un partido político. También, fijándose un poco en los detalles, bueno, un salón de actos, la gente asistiendo al meeting, por los carteles, se ve que es un meeting que es del Partido Popular y que está en Galicia, porque, si lo veis de cerca, veis que los carteles están en Galicia. Tampoco parece tener mucho que ver, ¿no? ¿Un helicóptero de la guayaquil? ¿Un helicóptero de la guayaquil? Pues, trabajando, probablemente tratando de colaborar a ordenar alguna operación salida, o haciendo alguna... Bueno, pudiera ser una explicación, pero hay una mucho más directa, ¿eh? Hay una explicación mucho más directa. ¿Y eso qué es? Bueno, pudiera ser, realmente es un viaje en una zona, es el Amazonas, es el curso alto del Amazonas, en la zona de Perú, y tenemos aquí, pues, una persona recorriendo el río, recorriendo el Amazonas. Es una excursión por un río, más o menos virgen, poco explorado. Eso es una manifestación. Tampoco parece tener mucho que ver con el descenso. A ver. ¿Qué eso quiere decir que como es que están bajando, que están haciendo un descenso? Como el helicóptero que bajaba. Pero un camino, desde que miraba una caja. Que descende una cajera. Tampoco va por ahí a la zona. Bueno, vamos a ver por la última y pasamos a ver el vídeo, que será mucho más entretenido que el rollo de este carcamado. Eso es un programa de esos de cocina, un programa de esos de cocina que hay en la tele, pues hay una serie de cocineros decidiendo lo que hacen y explicando lo que hacen. Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo. A ver si todo esto tiene algo que ver con el descenso. Este vídeo es un poco viejo. Se hizo el descenso, va a ser este verano, en la 55 edición. Empezó en 1958 y desde entonces hasta acá se ha hecho todos los años. Cuando se cumplieron 50 años, se hizo un vídeo tratando de explicar lo que era el descenso. Por tanto, es un poco viejo ya, tiene 5 años encima. Esto, vamos a ver el vídeo entonces, pero tú querías decir algo. Ok, ya sé con lo que está relacionado. A ver, ¿con qué? Esto no es un desfile de carnaval. Ni una competición de flotadores. Esto no es un fresco de Miguel Ángel. Esto no es el baile de la ópera. Ni la feria de aquí. Esto no es una merienda en el campo. Con chocolatada y humida. Esto no es la elaboración de un programa electoral. Ni un nipi político. Ni una manifestación de un nuevo partido. Esto no es la misa de 12 de domingo. Ni la DGT controlando una operación salida. Esto no es una expedición por un río en explorado. Ni una excursión turística. No estamos en México. Tampoco en Rusia. Esto no es un programa de cocina. Esto es un hábito. Aquí se naga. Y se vive la natación. Entre risas. Amistad. Compañerismo. También ha venido. También ha venido. Alegría. Sala rivalidad. O mejor llamarla. Contraterrización. Entre sensaciones y sentimientos apenas contenidos. Contraterrización. 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 Contraterrización.